Música Bueno Sergio, sorpresas para todos o por doquier porque a la mañana, una etapa muy difícil, prácticamente interminable para muchos han abandonado muchas motos, difícil encontrar un waypoint que fue imposible encontrar que incluso te penalizaron y sorprendentemente al final del día apareciste en la primera posición de la General De los 4 creo que no lo encontró nadie, el waypoint supe de muchas motos que se fueron por la ruta a buscar el waypoint, no se si eso es legal pero no es problema mio y sorpresa también tuve yo porque me sentí muy bien los ríos secos me pasaban y después los rotos recuperé anda muy bien el 4 y la amortiguación el mecánico la tiene bien regulada y bueno se dio ¿Qué es lo que pasó que no se encontraba el waypoint? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué indicaba? El waypoint marcaba la bajada al río y los que somos medio locos, bastante corajudos, saltamos el río que eran unos 2 metros, 2 metros y poco así quedó el 4 y también si no tenías que ir más arriba a cruzar al río a buscar el waypoint y después volver a bajar entonces mientras que subía buscaba el waypoint con el lío que había, con el polvo que había no se veía nada porque estaban todas las motos dando vueltas buscando el waypoint yo en mi caso decidí irme y entrar al río, Sony decidió lo mismo, lo vi que saltó atrás mio y bueno fue así En cuanto al Dakar ¿Cómo lo estás llevando? ¿Con tranquilidad? ¿Estás haciendo lo mismo que hace Mark? ¿Que trata de ser estable y no acelerar? ¿Ese qué? Si no acelera, hoy le saco 40 minutos al resto ¿Pero por qué? ¿Tuvieron inconveniente también con ese waypoint? ¿Cómo? Porque tuvieron inconveniente con ese waypoint que es mal que no lo tuvo, ¿Cómo no lo tuvo? No sé que es lo que él hace pero yo vine con la cabeza diferente al cross country el cross country son 2 o 3 días máximo, ahí sí acelero porque no hay como recuperar acá vine con otra cabeza, estoy viendo los puntos débiles y fuertes que tienen los demás rivales me tomé 4 días para eso y hoy vi una oportunidad acelerar y aceleré y bueno y se dio la punta ¿Crees que Casales tiene mucho ímpetu, va demasiado al límite y eso te puede llegar a beneficiar? Puede ser pero el tema que cuando lleguemos a Chile que es donde él entrena ahí se va a complicar él es muy rápido, creo que tiene un problema de tendinite me dijo que como estaba en la pampa que estaba toda rota hoy ahí le afecta mucho pero en la arena no así que te digo cuando lleguemos a Chile otra historia va a ser última pregunta porque se hablaron de rumores de la ASO de una denuncia tuya sobre un desvío que te hicieron en su momento ¿Qué es lo cierto? Vamos a la fuente ¿no? Justamente No, no, yo no hablé nunca de ninguna denuncia porque no denuncié al médico que casi me mata voy a denunciar la ASO, no tiene sentido, no sé quién fue que tiró ese bolazo y... Salió en internet por eso te pregunto... Todo el mundo me dice lo mismo, no tengo ni idea quién dijo eso, pero bueno que se haga cargo el que lo dijo yo no dije nada. Perfecto, bueno Sergio muchísimas gracias y ahora a arrancar el último día antes del día de descanso. Gracias a vos.